Seats Deluxe Male Male Muchos me envían Por mi progreso Ey Hip Hop Gas Production What up? Male Male y debajo del efecto Sonando diferente Estados obvios aprendidos Aquí donde nace El fuego Los ángeles como le va aquí no me va rompiendo Male Male y debajo del efecto Sonando diferente Estados obvios aprendidos Aquí donde nace El fuego Los ángeles como le va aquí no me va rompiendo Lo mío original Muchos se copian para avanzar Mándame un DM si quieres Aprender a rapear Soy el gallo Usted de mi pollito póngase verga Que eso lo explico una vez Así de sencillo se la dejo Muchos demás progresando Matando ligas sin dejar huella Tengo maneras que penetran Muchos desaparecen No pregunten Sigan en lo suyo Debajo del efecto Llegó el papá de ruido No perdón We out here dropping bombs Bilingual rapper A lot the motherfuckers wanna act Concerted way But I keep my shit original I come from the lo bottom I don't ditch my time to hit the top I hate on no one Too many fangs, fuck em all Got your whole crew trying to work with me Mali, Mali, debajo del efecto Sonando diferente, status obvio aprendido Aquí donde nace el fuego Los ángeles, como le va aquí, no me va rompiendo Mali, Mali, debajo del efecto Sonando diferente, status obvio aprendido Aquí donde nace el fuego Los ángeles, como le va aquí, no me va rompiendo Callejero, bienvenido, me dices un compa mío Llego al barrio con la nueva helado Listo pa' descargar mucho, me temen por lo que es Al que me ve siempre de primero en cualquier VIP Fumando de lo mejor, que calor Cuando llego yo subiendo, méteme en uno real No, dices mucho, me fumo uno Me río de lo suyo, la coach me tiene loco Enfocado en lo más de allá De lo pobre, un joven con un enfoque Luminar y me tiene en la mira Me he ofrecido mucho por mi vida Niga, en la calle me he bendecido Con talento, Mali, como te encuentras Tu efecto está pa' lo mío En un mundo distinto que hace mucho por lo suyo Mali, Mali, debajo del efecto Sonando diferente, estado sobio aprendido Aquí donde nace el fuego Los ángeles, como le va aquí, no me va rompiendo Mali, Mali, debajo del efecto Sonando diferente, estado sobio aprendido Aquí donde nace el fuego Los ángeles, como le va aquí, no me va rompiendo Mali, Mali, debajo del efecto Gracias.